Son siete los meses de secuestro que cumple el joven Sebastián Londoño Agudelo. Su plagio sucedió el pasado 22 de mayo, cuando el muchacho estaba con su novia en un restaurante ubicado en la carrera 40 de Aguachica. Hasta el establecimiento arribó un sujeto, quien le pidió a Sebastián que lo acompañara a las afueras del sitio y lo hizo entrar a una camioneta que tomó rumbo desconocido. En este mes de diciembre, sus familiares claman por su liberación y respeto por su integridad para que regrese al seno de su hogar. Acción a la que se suman amigos y ciudadanos de Aguachica para que se le respete la integridad del joven y esté de nuevo con sus seres queridos. El secuestro continúa siendo un flagelo en esta región del país.